Bueno, como en otra vez, como en otra vez, te pillo la idea, eh Ya, es que ya no te creo, tío ¿Cómo que 12.000€ al año tu padre, tío? 12.000€ al año, tío ¿Cómo escuchas? ¿Cómo escuchas, tío? 12.000 pavos al mes Primero al año y ahora al mes Y ahora vamos a decir no al día Pero, tío, es que ni al mes cuadra ¿Qué se bloquea? ¿Instagram, loco? Seguro Que no, tío, que no, ande ya, tío ¿Qué va a balnear con un anillo de la gente, tío? ¿Qué te crees? ¿Qué es la tola del creativo? ¿O de carto? Me parece a mí que yo con esa pistola entonces me está diciendo Y buenas a todos, chavales, ¿qué tal, máquinas? Mastodontes, cracks, seis unos girafas Sois los mejores, eh, chavales ¿Qué quería deciros? Que tengo un sorteo Activo ahora mismo, ¿vale? Para vosotros Es semanal, ¿vale? Cada semana Vamos a repartir aquí 30 armitas Tochas, 130, mirad, mirad, eh Mirad, eh, que no os engaño Vamos a coger una de cara, ¿vale? Lince 130 full pers de agua Y aparte pulsar en internet 130 De energía, tochísimo esto, eh Con esto os reventáis, ¿vale? Pues digamos que voy a repartir Para seis de vosotros ¿Vale? Seis O mejor vamos a poner una cosa, diez de vosotros Diez de vosotros vais a ganar por semana Lo que tenéis que hacer es comentar abajo En la barra de comentarios Dejad un pedazo de like en cada vídeo Comentar en todos los vídeos Porque me diré vídeo por vídeo Quien comenta y quien no Y tiene que ser un comentativo Y más que nada Tres puntos suman todos los comentarios En comunidad Y que dejéis like en comunidad Me tenéis que seguir en Instagram Y pasadme una compra Que con mi código de creador Que aparece aquí arriba en pantalla, ¿vale? Chavales Y simplemente eso Es muy fácil y sencillo, ¿vale? Ese es el requisito Y abajo en la descripción Aparece el canal de mi amigo Clops El cual es el Sensei Y tenéis que suscribiros también, ¿vale? Nada más que decir Y... ¡DONTRO VÍDEO! ¿Qué me estás contando? ¿Y dónde has sacado esto, tío? Pues nada, tío Le ha contado un chaval Y me lo dio para que se desvanease ¿Y te lo has...? ¿Qué dices? ¿En serio? Sí, tío Me dijo que costaba 600 de rayos Y buenas tardes, chavales ¿Qué tal, máquinas? Más tardantes, cracks Seis unos jirafas Sois los mejores, ¿eh, chavales? ¿Qué quería deciros? Que tengo un sorteo Activo ahora mismo, ¿vale? Para vosotros es semanal, ¿vale? Cada semana vamos a repartir aquí 30 armitas tochas 130 Mirad, mirad, ¿eh? Mirad, ¿eh? Que no os engaño Vamos a coger una de cada, ¿vale? Lince 130 full pers de agua Y aparte pulsad en internet 130 de energía Tochísimo esto, ¿eh? Con esto os reventáis, ¿vale? Pues digamos que voy a repartir Para 6 de vosotros, ¿vale? 6 o mejor vamos a poner una cosa 10 de vosotros 10 de vosotros vais a ganar por semana Lo que tenéis que hacer es comentar abajo En la barra de comentarios Dejad un pedazo de like en cada video Comentar en todos los videos Porque me diré video por video Quien comenta y quien no Y tiene que ser un comentativo Y más que nada 3 puntos suman todos los comentarios En comunidad Y que dejéis like en comunidad Me tenéis que seguir en Instagram Y pasarme una compra Que con mi código de creador Que aparece aquí arriba en pantalla ¿Vale? Chavales Y simplemente eso Es muy fácil y sencillo ¿Vale? Ese es el requisito Y abajo en la descripción Aparece el canal de mi amigo Clots El cual es el sensei Y tenéis que suscribiros también ¿Vale? Nada más que decir Y de otro video ¿Qué? ¿Qué diablos? Hola, buenas Hola Hola, bro Dame un segundo Que estoy haciendo una cosa Que unos cabroncitos Me han jodido la vida Y estoy baneando los de Insta ¿Cómo que baneando los de Insta? Yo soy el hijo del creador de Instagram Mira, escúchame Déjate de trolearme Aquí estáis tranquilos Ahí en la sala privada Mirando a quien que ha sacado Nueva en la tienda ¿Qué tal? Y va y me invita No sé pa' qué ¿Qué es lo que quieres, tío? Digo, hostia Oye, que como Como me vaciles Te pillo el aire de Insta Y te bloqueo todo, ¿eh? ¿Pero qué me ha ido a bloquear tú Al aire de Insta? Déjame en paz Mi Insta no se toca Porque subo historias De mis chiquitines, loco A mí mi Instagram no se toca, tío Vamos a... Tú que vas a tocar Instagram, tío Es peli Oye, y ese lanzacalabaza, loco A ver, a ver Sácalo Ojo, lanzacalabaza de agua, tío ¿Qué me estás contando? ¿Y dónde has sacado esto, tío? Pues nada, tío Le ha contado un chaval Y me lo dio para que se desvanease ¿Y te lo has... ¿Qué dices? ¿En serio? Sí, tío Me dijo que costaba 600 de rayos Pero, tío Si estos chantajes No puede hacer abusos Bueno, pues eso Eso me dijo a Miguel, ¿eh? Eso me lo dijo Pero, a ver ¿Me estás contando una peli De que tu madre Es el creador de Instagram? Eh, te digo Como se llama, si quieres, ¿eh? Mira, trole No me troleo No me troleo Se llama... Mi padre se llama Alberto del Río, chaval O sea, que conmigo no se juega La playa Michael de la playa ¿Qué? No me vas ¿Qué? No me vas ¿Qué? Conmigo en la playa ahora mismo Me vas con el veranito, ¿sabes? No, tranquilo, ¿eh? Con la sombrilla, ¿sabes? Ahí está Con una barbacoa ¿Sabes? No, asando unos pimientos Le pone un poquito quecho de pimiento Y pim, va adentro, ¿sabes? No, pero tú Lo más seguro Que como lo troll que eres Vas a la playa Y te tomas una sopa Calor que haces Es que me estás vacilando Sí o sí ¿Tú dónde vas? Si es que me estás tratando de tonto ¿O eres tonto y medio? Uno de dos Que aunque sale hijo del creador de Instagram ¿Te lo dudo? Pues no sé, tío Es que me estás rayando a muerte, tío Parece que, vamos Es como si me dice ahora mismo Es como si ahora mismo me dice Que tú vas a hacer un picnic En Paso Peatones Eh... Una cosa que... What the fuck ¿Sabes? Bueno, yo que tú Te he invitado para tradear Yo que tú tradearías Si no te pillo el ID Y te baneo de Instagram ¿Pero cómo vas a pillar el ID? ¿Eres hacker? Prácticamente, sí ¿Cómo que prácticamente? Pero si tu padre le creador de Instagram ¿No? Eso dices tú Por eso, pero soy... Soy el creador de Instagram En plan su hijo, ¿sabes? Ah, pero... Una pregunta ¿Cuánto gana tu padre? 12.000 euros al año Me estás vacilando Que tu padre creado de Instagram Iba a ganar 12.000 años Anda, ya A ver, un película Vamos ¿Cómo que 12.000 euros al año, tío? ¿Qué me estás contando? Si eso ni es el sueldo mínimo, cabrón Pero me estás vacilando Bueno No, no, no ¿Cómo que va a ganar? El que me está vacilando El que me está vacilando Es tú que estás insultando a mi padre Y a mi persona Pero escucha ¿Tú sabes cuánto valen las acciones de Instagram? Tú estás... Madre mía, qué película Era un peliculero, tío Tienes más película que Disney Channel, tío Es que... Es que vamos, tío Bueno, como no trades Como no trades Te pillo la idea, eh Ya, es que ya no te creo, tío ¿Cómo que 12.000 euros al año tu padre, tío? 12.000 euros al año, tío ¿Cómo escuchas? Pero... ¿Cómo escuchas, tío? 12.000 pavos al mes Primero al año y ahora al mes Y ahora vamos a decir no al día Pero, tío Es que ni al mes cuadra ¿Sabes lo que Instagram, loco? Seguro Que no, tío Que no, andes ya, tío Que ya te aseguro que sí Bueno, entonces ¿Estradeas o no? Instagram es una de las mejores plataformas que existen, loco Ahí puedes chatear con los fans Puedes hablar con la familia, tío Puedes ir de risa con los amigos, ¿sabes? Te pasan memes Te pasan memes graciosos Memes de tu supuesto padre, ¿no? Vale Vale, es que vamos Bueno, escúchame Pero que no es ahora mismo, tío Pues acepta aquí una basecita No querías tradear, tío A ver, pero escúchame Tú me estás trolleando Me estás diciendo que tú Eres el hijo del creado de Instagram, tío Y eso no Sí ¿Pero cómo que sí? Es que no lo entiendo Pues entiéndelo Yo soy el creador Y para gustos colores Si no te gusta, no mires ¿Cómo que para gustos colores? ¿Qué me estás hablando a mí ahora, eh? ¿En esto qué? ¿Tú qué vas, tío? Bueno, bueno Para gustos colores Yo prefiero tradear Que seguramente a mi padre Le va a dar una pereza grande Banearte de Instagram, ¿vale? Pero, madre mía ¿Cómo va a ser el vador de Instagram? El creador de Instagram Va a trabajar y van ¿Tendrás lo que mis trabajadores, tío? Bueno, mira Mira esto Que con esto yo baneo a la gente Con esto ¿Qué va a banear con un anillo de la gente, tío? ¿Qué te crees? ¿Que es la sola del creativo? ¿O de qué? ¿Cómo hace que sí? Pamplina Me parece a mí que yo con esa pistola Entonces me estás diciendo Que te das la vuelta Te hago así Y ya te quito todo el inventario, ¿no? ¿Cómo va a dar? Que tú también tienes que pensar Es de lógica, tío Ya, tío Pero la gente a veces que se cree Que yo soy el hijo del creador de Instagram Y hay otros que no Por ejemplo, tú No te lo has creído Para mí Para mí Para mí eres tal Que a la lavadora Le echa cham Pues te he invitado por algo Entre 11 chaleas o no ¿Cómo que sí tradeas? Que sí tradeas, tío Que tengo buenas armas Por eso te he invitado ¿Son buenas armas o buen trodeo? No, hombre, no A ver, suéltame tu arma La primera de ti Dame permiso Que yo sin permiso Ahí tienes Vale Mira Perdón Estas son mis 100 trinitas ¿Te interesa alguna? Una máquina de cristal Vale Vale, ¿y tú qué tienes? Mira, si quieres Me quedo saltando Lo que quiera ¿Qué tengo? Katae Katae, eh Vale, vale ¿Te interesa esto? ¿Cómo se llama? Que no me acuerdo el nombre Pulsar de Bindertech Muy buena, tío ¿Qué poder es? ¿Qué poder es? ¿Qué poder es? Mira Vale Me interesa, a ver Bueno, mira Dispara rayos Me interesa entonces ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? ¿Pero seguro, seguro? 100% seguro Venga, va Venga Mira Eso por no creerte Que soy el hijo Del creador de Instagram A ver Devuélveme mi arma, tío Scammer No, tío Devuélveme mi arma Te estoy diciendo Scammer, tío Que era un Scammer Vamos Escúchame Devuélveme mi indertech, tío Mi dedo, mi dedo Ay, 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 ay Mira, le vas a trolear a tu padre, ¿vale? Escúchame Ya Híjate de rollo, tío Eh, eh, eh Para ya Para ya Para ya No me la hagas Te la tradeo Te la tradeo ¿Cómo me va a dar de a mi propia? ¿Tú qué eres, gilipuertes? ¿Qué? Soy el hijo del creador de Instagram ¿Puede ser? Puede ser Pero puede ser al 0%, hermano Es que vamos Tú eres un pamplina Pamplina y medio Lo que eres un cuentista Tú sabes que un cuentista Que a ti te contrata Disney Pero para toda la vida De los cuentistas que eres, tío Te creas 4 cuentos 4 cuentos en 2 minutos World Record Guinness Del cuentista Cuentista supremo Es que vamos Pamplina y medio Que te pegaba con la garrafa en la balda Y te la crujía en dos Es que de verdad Te partía la mochila Se que tiene Se te iba a convertir En marca rajilla Es que de verdad, tío Es que no entiendo Lo que estás haciendo Me dice que me vas a tradear Mi propia arma Es decir, me escamea Me dice Te traes de tu arma Pero así como si fuera esto ¿Con qué te crees? ¿Con qué estás hablando tú? ¿Qué te crees? ¿Que yo soy la primera vez Que tradeo o qué? ¿O cómo va la cosa? A que te baneo A que te baneo Que tengo delante tu cuenta Te baneo ¿Pero qué? ¿Qué va a tener? ¿Te tradeas? ¿Te tradeas? ¿O te baneo? ¿Pero qué a tú? Mira, escucha ¿Me te mueves mi arma? Eh, no ¿No? ¿Tú quieres mantener tu cuenta O no quieres mantener? ¿Entonces te tradeas O te baneo? Venga, vamos Te tradeo Vale Elige tú mismamente A mí me da igual Eeeh Vale Venga, va Suéltame todo Y esta base Que te está montando aquí Compañero Bueno Esto no será La deleteada De Instagram ¿No? No, no, no Esto es una base legal Yo te suelto Por ejemplo Yo hago esto Yo hago esto Y te lo suelto Y tú me sueltas Toda tu arma Vale 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 Venga, pues baja Empieza Empieza, tío A ver, a ver Pusame el míndete También, tío Yo te voy a soltar A ver No, no, no A mí no me sueltan más armas Tío Que eso no Que quiero elegir Cual quedarme Y cuál no Tú ve soltándome Ve soltándome Uno a uno Y me dice su nombre Suéltame la pulsada de binder A ver, te digo Suéltamela Suéltamela Pulsar de binder Yo estoy saltando Mira, mira, mira Me va saltando todo el rato Para que te fíe Mira, mira, mira Venga, venga Ve diciéndome Abre el inventario Y no la suelte Gato montés Super triturador Otra gato montés Chicuta también Escupeta helio Y lanzador No, no, pero suelta más A ver lo que tiene, tío Tiene exclusiva, eh Lanzas Mi pulsar No, pero no lo escoja Lanzas mi Pulsar el índete Y suelta más armas Suelta más armas Me quedan espadas solo, eh A ver, suelta la espada Para que ve diciéndome los nombres Estoy flipando Con las armas que tiene Está chupo Hostia, tío Tía, gole de vapor Tía, gole de vapor Tía, gole de vapor Tía, gole de vapor Qué hinchas, tío Y frosty, no sé ¡Eh, eh, eh! ¡Skamer, skamer! ¡Eh, eh, eh! ¡Skamer, skamer! Es para ver la de más cerca A ver, 106 ¡Hala! Mira, tenía buena arma, eh Ah, ni tan mal El 106 Ahí está 130 Oye, tío No me skames, tío 130 A ver, está de vapor Que yo no te he skameado, tío ¿Qué, bro? Que yo no te he skameado, tío Ahí está, ahí está Más fijado ¿Y tu padre cómo está, bro? ¿Está bien o qué? Pues mi padre Pues mi padre te va a meter un baneo ahora Como 3.000 narices ¿Pero está en la casa ahora, tío? ¿O cómo va la cosa? ¿Eh? ¿Está en la casa? No, está trabajando en su oficina de Instagram ¿Qué dice, tío? ¿En serio? Sí Vamos a hacer una cosa Te compro ese calabazo de agua Por 1.500 de rayos Vale ¿Sí o no? No, pero ponte en otro sitio Ponte en otro sitio Solo ponte en otro sitio Quiero mirar, quiero mirar Ponte ahí, ¿vale? Enséñame ¿Tiene otro lanzacarabaza aparte de ese? Mira, yo te voy a soltar Yo te voy a soltar aquí No me vaya a kamea Vale Eh, eh, eh Le damos un segundo Que voy a ir al almacén Le damos un segundo Es que estáis en el lanzacarabazas malo, ¿sabes? A ver, escúchame ¿Cuántos lanzacarabazas de agua tienes? Uno ¿Uno? Uno Vale Mira, yo voy a soltar aquí Eh, rayos sol, ¿vale? Vale, mira Mira todo el rayos sol que he soltado ¿Pero cuánto hay ahí? ¿Como 1.200? ¿Una intuición o algo? Eh, 1.800 ¿Qué me das? Vale, pues te... Vale, pues te he soltado aquí mi arma No, no Pero el lanzacarabazas bueno Me está engañando Que sí que es chique El bueno Es el bueno, es el bueno ¿Me lo promete? Te lo prometo A ver, ves Vamos, vamos, vamos Venga, escameado ¡Eh! ¡Es cameo, dios! ¡No! ¡No! ¡El bueno! ¡El bueno! ¡Ah! Bueno Igualmente me ha salido rentable Bueno Me ha salido rentable, la verdad 6 de rayos sol 6 de rayos sol ¿Qué? 6 de rayos sol no está mal No está mal No está mal tu padre, ¿vale? ¿Y cómo has hecho eso? ¿Cómo has hecho eso, tío? Que te juro que te subo a Instagram y te quedas sin seguidores Bueno, pues ya sabrás Vale, escúchame, escúchame ya en serio Mira Si quieres te los tiro desde aquí arriba ¿Tú quieres que te atreves desde aquí arriba o no? ¿El rayos sol? Vale Desde aquí arriba Para que vea que es legal, ¿vale? Pero suéltame ya en lanza calabaza buena Como me lo robe No, échate para atrás Hazte un cubo Hazte un cubo para que me dé tiempo Porque son stacks, ¿eh? Y ábrete una ventana Cierra todo Cierra todo Que no me fío de ti Mira, ¿eh? Para que veas que de verdad, ¿eh? Mira, suelta uno ¿Vale? Mira, ¿eh? Esto ya no es con la escalera Con la escalera se hace Pero ya con esto no me lo he hecho Suelto otro Otro stack Vale, ahora suéltame el real No, no edite porque lo cojo Que no edite ¿Qué iba uno? ¿Qué dice de uno? Había 200 200 por stack ¿Qué me estás contando de uno? Venga, vamos, vamos, vamos Te estoy diciendo que vamos, tío Venga, ya no quieres Pues me voy Me voy Me voy No, tío No, 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 no Mis armas Suéltame ese lanza calabaza No, tío Suéltame ese lanza calabaza Si tú quieres que te devuelve el arma Suéltame ese lanza calabaza Es muy fácil, tío Es muy fácil Es muy fácil esto, ¿eh? Súper fácil Así que venga, venga Dale, 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 dale Venga, vamos, vamos, vamos Venga, vamos Te voy soltando Te voy soltando esto Pero si aquí hay uno de rayosol Que no, que esa es tu vista, tío Te tienes que graduar las gafas Tú usas gafas lo más seguro Era un jugador con gafas Y tienes que graduarte las vistas Porque ahí no ponen uno Ponen 200 Muchas veces Mira, ven Podemos tradear Podemos tradear por aquí, por favor ¿Por dónde? Dígame usted Por aquí Pero tío Hágame el fa... Pero, pero, ¿eso qué es? Pero compañero What up, ¿eh? Pero, oiga Esta base ya me la sé Yo me llevo su arma Ya que ustedes es Scammer Así que lo siento Yo me despido Remedando su arma No No, 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 no Eh, mi arma Vale Vamos a hacer una cosa Me presentas a tu padre Y me da el verificado ¿Vale? Me pongo el... Sí, hombre Tú me presentas a tu padre Y me das el verificado Y yo te voy a volar ¿Vale? Pero no vas a escammer más Así que Venga, crack Nos vemos, tío Me está llamando un suscriptor Que le han escammeado Espera, espera Espera, espera, espera Espera, espera Puedo avisar a mi padre Puedo avisar Bueno, pues avísale Es que yo solamente hablo Con mis suscriptores Por Instagram y por Dios Vale Entonces, claro Uno me está pidiendo ayuda Y es urgente Así que me voy Que está llorando Adiós No, no, no Espera, papá Papá Víjeme Hay un chaval aquí Hola, ¿qué haces tú Robando las armas a mi hijo? Hasta luego, crack